Hola a todos, primero esto ha sido descubierto por un equipo de expertos sobre análisis de este tipo de anuncios llamado Sponsor Blog. Ellos han detectado un experimento bastante interesante por parte de YouTube, el cual es que YouTube está inyectando directamente en los videos los anuncios desde el mismo servidor de YouTube. Para que se entienda de la forma más simple, un usuario va a ver un video, le da un clic y en el proceso del clic y la carga del video, los sistemas de YouTube, es decir una inteligencia artificial, en vez que el anuncio y el video que son dos archivos separados como es lo habitual, el sistema de YouTube los fusiona en un único video. Es decir, hay ahora un solo archivo que es el anuncio y el video, y es ese video el que verá el usuario. Como es un solo archivo, los detectores de publicidad no pueden diferenciar, así que piensan que no hay anuncio. Claro, para nosotros es indetectable este camp, pero como todo en la vida hay peros. Los expertos de Sponsor Blog mencionan que esto tiene dos problemas principales. El primero es que como se ha generado un nuevo video más largo, las marcas en los videos que es esto ya no cuadran. Y lo segundo, y esto es en especial en YouTube Premium, que debe saber que YouTube Premium en realidad funciona como un bloqueador de publicidad, tan solo que maneja información privilegiada por parte de YouTube. Bien, los sistemas de YouTube ya saben detectar dónde se ha hecho la inserción, con ello evitar que el usuario de YouTube Premium vea el anuncio. Y bien, aunque todo esto parece que tiene una, entre comillas, solución, realizar todo este proceso necesita una gran infraestructura y una complejidad computacional inmensa. Así que los mismos expertos mencionan que se gasta más de lo que debería ganarse y demasiado trabajo aún para los sistemas de YouTube. Así que consideran este experimento como algo que va a quedar ahí, pero sí es una muestra que Google es capaz de llegar a estos límites de forzar sus equipos para lograr el objetivo de que no funcionen los bloqueadores de publicidad. Así que por ahora no hay de qué preocuparse. Tranquilidad y éxitos a todos.